Pero comer de forma inteligente es un arte. Tomás Jefferson, sabía que la nutrición es el proceso por el cual los organismos asimilan los alimentos para el funcionamiento, crecimiento y el mantenimiento de las funciones vitales. Es por ello que todos los niños debemos disfrutar de una alimentación saludable, rica en proteínas, carbohidratos, minerales, vegetales, frutas, grasas y azúcares en pequeñas capitales. ¿Quiénes son los responsables de que seamos con los niños tan felices? Por supuesto que a nuestros padres. Así que amiguitos los exhorto para que lleven el mensaje a toda la familia para que los niños sanaran todos adecuadamente y se eliminan las comidas chatarra que cada año nos hacen nuestros cuerpos. Y recuerden, los niños sanos es un niño feliz. Gracias. ¡Yay, yay! Y ella ha dicho una gran verdad. Comida saludable para crecer fuerte. Y estaba de cumpleaños.